les doy la bienvenida a un nuevo vídeo hablemos hoy de plugues de wave y hablemos de su avi road play rivers nos indica wifi que está modelado a partir de rivers de placas creadas en la época en que grupos como los Beatles o Pink Floyd grabaron en los estudios avi road donde tenían cuatro unidades mt-140 que fueron utilizadas para esta versión virtual de wave cada uno de los modelos ofrece ciertas características sonoras en tanto provienen de máquinas con diseños distintos se ofrece entonces un control de drive que ya lo vamos a mirar a detalle para agregar también ciertas características de los amplificadores modelados pero también es posible controlar la cantidad de ruido y el hum el zumbido que podemos inducir además de cortar frecuencias graves por ejemplo en cuatro posiciones distintas que eso nos da mucha versatilidad por lo demás pues consiste en una river clásica con control de tiempo claramente con ecualización para modelar el sonido control de mezcla y pre delay que no pueden faltar tenemos un control también de salida de entrada independientes en estéreo y con enlace de canal para hacer compensación de ganancia así que puede ser una alternativa para todos aquellos que necesitan una river de placas versátil en este caso son cuatro modelos en uno recreando unidades clásicas si estás interesado en probarla o en adquirirla yo te dejaré un enlace en la descripción de este vídeo y a través de ese link tendrás la posibilidad de hacerte con la misma claramente con un descuento especial para ti si estás interesado o en adquirir la versión trial para que la pruebes evidentemente vamos nosotros a pasar a revisar a detalle características de esta unidad y vamos a escucharla en acción que es lo interesante inicialmente parte superior derecha icono de hamburguesa voy a escalar un poco su interfaz y envuelo a un 150 por ciento así visualizamos mejor controles y etiquetas y eso facilita si estás en un portátil también visualizar controles o en una pantalla táctil manipular los mismos aquí mismo puedes notar que aparte de cambiar la interfaz puedo dejar uno de los tamaños que yo elija por default visualizar el manual y acceder a la información adicional desde safe que tenemos aquí justo a la izquierda puedo guardar mis propios ajustes desde aquí tengo para hacer comparativas entre dos estados copiar ajustes entre esos dos estados y moverme entre los presets también accedo a una lista de ajustes de fábrica y desde aquí también puedo hacer gestión de preset en estas primeras secciones puedo cargar mis presets por ejemplo colocar uno como default guardar copiar pegar y desde aquí accedería a preset para guitarras acústicas bajos baterías guitarras eléctricas efectos especiales teclados para aquí sonidos percusivos y todo lo que ves aquí también puedo desde aquí rehacer y deshacer ajustes ya en la parte central tenemos la vista principal de las placas con controles de medida de niveles en un momento hablaré de esto vamos a los controles principales que tenemos en la parte central baja donde tenemos por ejemplo el control de entrada esta input con el cual como su nombre indica controlamos el nivel de ganancia de entrada antes de que se lleve a cabo cualquier tipo de procesamiento con la unidad de reverberación vemos que tenemos dos faders pero podemos manipularlo de forma independiente simplemente quitando el vínculo entonces ya podría trabajar con niveles distintos de entrada para cada canal si es mi intención con los plugins de wave para regresar los faders a su posición inicial es darle al clic y todo regresa a la posición que viene de fábrica puedes de nuevo vincularlos si deseas trabajarlo de esa manera luego tenemos a la derecha el selector de placas el play selector como le llaman en donde tenemos aquí simplemente girándolo la posibilidad de elegir cualquiera de estas cuatro placas que en la ventana principal gráfica vamos a visualizar cómo se representan en distintos tipos de colores en este caso algo valioso es que al cambiar las placas los valores de los controles no van a cambiar es decir si yo por ejemplo tengo un brillo aquí es de nivel tengo un corte debajo por aquí de valor 2 tengo el predilay digamos aquí yo puedo cambiar las placas pero miren como los controles permanecen en la posición que yo configure previamente y eso es muy útil porque puedo escuchar el color de las cuatro placas sobre mi fuente de audio de referencia conservando los mismos ajustes que yo haya establecido y que considere que son los ideales y óptimos para determinar cuál me gusta más ok entonces esto es versatilidad a la hora de probar los distintos tipos de placas por acá tenemos un damper con el cual podemos controlar el tiempo simplemente arrastrando hacia arriba o hacia abajo el tiempo de caimiento de la reverberación lo que nos va a permitir elegir entre 11 posiciones diferentes ok cero sería el apagado y después sería el máximo valor también claramente con estos más y menos tenemos para desplazarnos rápidamente entre esas posiciones tenemos aquí el base cap que dice ese momento tenemos cuatro posiciones o cuatro modos de filtro de paso alto en el amplificador de entrada de la placa que nos van a cortar las frecuencias en un rango que van de 10 hertz a 1000 hertz ok entonces tú eliges aquí la posición y cero sería sin ningún tipo de corte claramente y cada uno de estos será más profundo lo ideal será escuchar dependiendo también mucho de la fuente de audio tendrás distintos matices en esos cortes arriba tenemos trouble para recuperar un poco los brillos o para darle brillo o apagar la river hasta menos 20 decibeles o máximo 20 decibeles de realce con esto le das brillo o cortas el brillo básicamente es una es un ecualizador muy sencillo luego tenemos acá el drive con el cual podemos nosotros ajustar la cantidad de distorsión armónica ya que con este control lo que hicieron fue modelar el comportamiento del tdh o distorsión armónica total del amplificador ok entonces desde aquí lo incrementas o lo reduces simplemente junto a él tenemos un control que se llama analog está apagado por default pero claramente si lo giramos lo encendemos y con este controlamos la cantidad de zumbido y de ruido modelados que van a añadirse a la a la señal para agregar entonces ese comportamiento analógico real que tenía la unidad clásica o que la unidad hardware como tal entonces con esto incrementamos ese nivel de percepción de ruido analógico que podemos agregar arriba tenemos el control de mezcla típico para jugar con procesamiento paralelo y tenemos el predelay que no puede faltar también en ninguna unidad de reverberación simplemente controlamos con él el retraso entre la señal sec y la señal húmeda luego tenemos acá los faders de ganancia de salida también vinculados también puedes desde el link desvincularlos ya sabes eso y podemos esta vista colapsarla es decir reducir la vista simplemente quedarnos con los controles y no visualizar la parte superior de la placa al final pues te dedicarás a escucharla más que verla y eso sería ahora un control por acá que se me pasó que es el crosstalk con esto controlamos la suma entre las entradas izquierda y la derecha para obtener un efecto estéreo lo ideal será escucharlo básicamente y acá tenemos vúmetros que nos indicarán esos niveles de entrada y acá enfrente niveles de salida con la river ok y eso es de forma rápida entonces como una revisión a esta herramienta de wave vamos a pasar a escucharla tengo distintas fuentes de referencia vamos a empezar entonces a escuchar uno a uno para que determinemos el carácter que aporta esta unidad voy a resetearla voy a hacer ajustes aleatorios algunos extremos para que escuchemos como podemos ambientar de forma extrema el audio y luego probamos preset asociados a esa fuente específica de audio así que vamos con ello no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video